Laia, ¿qué es esa salsa oscura? Es un aderezo balsámico. ¿Por qué lo has hecho? Debo confesar que algo me pasa Algo que no puedo yo explicar Es que justo al lado de mi casa Ella se acaba de mudar ¡Mírala! ¡Qué bonita está! ¡Gózala! Sonriente va ¡Habla de Dios! Ya Apechugar Dícese del verbo aceptar En pocas palabras Resignarse ante algo No es una resignación negativa Es más Es una aceptación donde uno Puede afrontar una realidad Laia ¿Qué es esa salsa oscura? Es un aderezo balsámico ¿Por qué lo has hecho? No sé, por improvisar Laia Te dije que si tenías dudas Revisaras el manual de procesos operativos Ay, perdón, chef Señor Diego Lo busca el grupo 6 ¿El qué? El grupo 6 Lo que cantan la vecina y malita ¿Qué es eso? Debo confesar que algo me pasa Algo que no puedo explicar Es que justo al lado de mi casa No, por favor, por favor Para, para, para Por favor Perdón, es que me emocioné No, por favor, cometas No, pe favor No, no, no Hay brole - ¡Hazosto Que me emocioné No, no